Italia es otro mundo, seremos muy felices juntos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Dime, te escucho. Está bien, también tenemos que completar nuestros otros proyectos. Creo que con las ganancias que obtendremos, seremos capaces de pagar parte de la deuda. Italia es otro mundo y seremos muy felices juntos. ¿Hayas? ¿Hayas? ¿Qué sucede? ¡Hayas, espera! ¡Hayas! ¡Cálmate! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Tú no eres así! Sí, tal vez sí sea necesario que haga esto. ¿Viste lo que pasó cuando traté de ser buena persona? Ya, tranquilízate, por favor. Así no resolverás nada. ¿Ahora vas a golpearlo? Haré lo que sea necesario. Déjame pasar. Espera. Oye, no eres así. Desde ahora lo soy, Mete. Conóceme. No, no lo permitiré. Mete, escucha. Te dije lo que me susurró al oído, ¿verdad? ¿Cómo esperas que me calme sabiendo eso? Aún no he acabado con él. ¿Entendido? O vienes conmigo o déjame ir. Ayas, tranquilízate, ¿de acuerdo? Escucha, hablemos con él como caballeros. No enloquezcas y montes una escena. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien, no te preocupes. Terín, ábreme. Sé que estás ahí. ¡Abre! ¡Vamos a hablar! ¡Abre! Ya basta. ¿Qué pasa? No somos mafiosos y él no está en casa. Anda. Tienes razón. Ven. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Derín! ¡Derín! ¿En dónde estás? ¡Anda, sal! ¡Derín! ¡No tengas miedo! ¡No te voy a hacer ningún daño! ¡Ayas, vámonos! Es evidente que no está. ¡Ayas! Vamos a cambiar un poco la decoración. Oye, espera. ¿No crees que esto ya es demasiado? Su cama está en su oficina. ¡Oyku estuvo trabajando con él! Pensé que nunca despertaría. ¡Demonios! 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 Mete. ¿Quién rayos es él? ¿Eh? ¿Quién es este maldito imbécil? ¿Por qué está en nuestras vidas? ¿Qué está sucediendo? Anda, dame eso. Le daré una lección, ya lo verás. Vete tranquilo. Vete tranquilo. Para ella, 16 de abril, 2014. La la, la 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 la. La la, la 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 la. La 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 la.